Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el nuevo CEO de la Fórmula 1, Stefano Dominicali, se estrena con la presentación del plan B para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos se modificarían algunas de las carreras finales y el final de temporada pasaría a la temporada. por Australia y bueno, ya además la temporada empezaría con los grandes premios de Bahrein, Portimao, Barcelona e Imola y bueno, como todos ya sabemos el gran premio de Vietnam finalmente ya no se va a disputar, recordemos que el motivo de su cancelación para este 2021 no fue, no tuvo nada que ver con el COVID-19, como en la temporada pasada, sino que por, como sabemos, problemas de corrupción en el gobierno de ese país y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello. Bueno, este, bueno, el plan A no se lo voy a enseñar porque, porque ese es, porque ese es el campeonato, ese es el campeonato inicial, pero les voy a enseñar cómo sería el plan B para esta temporada 2021 de la Fórmula 1. Bueno, bueno, las pruebas, en lugar de hacerse en Barcelona, en el circuito de Cataluña, serían entre el 12 y 14 de marzo en Bahrein, que va a ser además para el próximo 28 de marzo, el inicio, el 28 de marzo, este mismo circuito árabe, daría al pistolazo de salida a esta temporada. Bueno, el 11 de abril podrían, para los días 11 y 25 de abril, podrían haber fechas para los grandes premios de Portimao e Imola. El 9 de mayo sería el Gran Premio España, el 23 de mayo sería el Gran Premio Mónaco, el 6 de junio sería el Gran Premio Azerbaiyán, el 13 de junio sería el Gran Premio Canadá, el Gran Premio Francia sería el día 27 de junio, el 4 de julio sería el Gran Premio de Australia, el Gran Premio Reino Unido sería el 18 de julio, el 1 de agosto sería el Gran Premio de Hungría, el 29 de agosto sería el Gran Premio de Bélgica, el Gran Premio de Holanda o de los Países Bajos, como quieran decirle, sería el 5 de septiembre, el 12 de septiembre sería el Gran Premio Italia, el 26 de septiembre sería el Gran Premio Rusia, el Gran Premio Singapur sería el 3 de octubre, el 10 de octubre el Gran Premio Japón, el Gran Premio Estados Unidos sería el 24 de octubre, el 31 de octubre sería el Gran Premio de México, el 7 de noviembre sería el Gran Premio de Sao Paulo, en realidad ese es precisamente el Gran Premio de Brasil, pero se va a llamar Gran Premio Sao Paulo, el 21 de noviembre el Gran Premio Australia, que antes figuraba como la primera fecha, ahora figuraría como la antepenúltima, el Gran Premio de Arabia Saudí sería el 5 de diciembre y todo terminaría el 12 de diciembre, como siempre en el Gran Premio Abu Dhabi, y bueno, vamos viendo qué es lo que va a pasar, y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.